Y 90 Minutos también está en Cristo Rey, donde las autoridades adelantan un recorrido para dar a conocer los avances de la obra. Se espera que uno de los tramos más importantes sea reabierto en el mes de octubre. Allí se encuentra Nicolás Chamorro. Nicolás, buenas tardes, adelante. Hola, buenas tardes. Efectivamente, pues en el marco del cumpleaños número 488 de la ciudad de Santiago de Cali, nosotros los saludamos desde uno de los lugares más emblemáticos y más hermosos de la ciudad de Santiago de Cali, como lo es Cristo Rey, porque precisamente en ese cumpleaños, en ese marco de la festividad de Santiago de Cali, las autoridades han decidido entregar un balance de cómo han avanzado las obras de este importante proyecto. Bueno, este es un ecoparque que tiene cinco tramos. Nosotros estamos actualmente ejecutando el tramo 5 y el tramo 2 y la CBC está ejecutando el tramo 3. El avance en total de los tramos de abajo, que es el tramo 2 y 3, está en alrededor de un 85%. Por esa razón, nosotros estamos ya trabajando de la mano de la autoridad ambiental DACMA para que ellos reciban el ecoparque y los puedan administrar. Hay que tener en cuenta una cosa, Katherine y televidentes, que cada uno de los tramos que comprende este proyecto es totalmente independiente. Donde nos encontramos en este momento, el monumento está de fondo, es el tramo número 5, que prácticamente está terminado. Y se espera que para la COP, es decir, para eso, a mediados de octubre, pues, tanto los caleños, los turistas y los extranjeros puedan volver a pisar este importante espacio para la ciudad de Santiago de Cali. Es uno de los íconos que nos reconoce a nivel internacional y a nivel nacional. Y ahora, pues, va a ser un espacio renovado, mucho más amplio, con más espacio para que todas las familias de todos los caleños de nuevo vuelvan. Son 38 mil metros cuadrados de espacio público efectivo que le damos a la ciudad, al planeta. Es un pulmón de aire que debemos de preservar y cuidar. Es un espacio para la biodiversidad. Este espacio será, entonces, uno de los más importantes para la COP16. Los turistas, los extranjeros y, por supuesto, los caleños van a poder hacer uso de este espacio a mediados de octubre. El monumento de Cristo Rey que ustedes observan de fondo será uno de los 12 monumentos que en hora de la noche será iluminado con los colores de la bandera de Santiago de Cali en el marco de sus cumpleaños. Pero yo no me puedo despedir de aquí, de este monumento, sin antes mostrarle de fondo a Cristo Rey y del lado izquierdo a la ciudad de Santiago de Cali. Tampoco me puedo despedir, por supuesto, sin desearle un feliz cumpleaños a la ciudad.